Mediaset estrena en el nombre de Rocío y piden el boicot masivo tras un brutal escándalo con Rocío Carrasco. Atentos a la última hora porque, bueno, ya se ha confirmado en la web de Telecinco, mi Teleplus estrenará y emitirá en primicia en el nombre de Rocío. Bueno, ahora no solamente hay que ser sinvergüenza para hacer lo que están haciendo ellos, sino que además hay que ser abonado a mi Teleplus, o sea que encima hay que pagar para ver a esta panda de personajes. No sé qué os parece, os voy a dar más detalles porque el adelanto va a tener lugar el próximo viernes 17 de junio. Dice, la plataforma de contenidos Premium de Mediaset España estrenará los capítulos 0 y 1 de la docuserie el próximo viernes. Esos mismos episodios se verán posteriormente en la cadena, en Telecinco, y los restantes se ofrecerán semanalmente y de manera única en mi Teleplus. O sea, todo esto es para que la gente se haga abonado. Si antes no se veía en una televisión normal, imaginaos si la gente va a pagar para ver esta bazofia en primetime. Vamos, yo diría que no. Y atentos porque dice lo siguiente. Los capítulos 0 y 1 de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco podrán verse además en Telecinco tras su paso por la plataforma de pago Mediaset España y el resto se emitirá cada semana de manera única y exclusiva para suscriptores. Un templo inmenso construido con 18 contenedores que guardaban los objetos personales y la documentación de la más grande arropa a una fuerte y renovada Rocío Carrasco en su relato, cuyo punto de partida es el 1 de junio de 2006 cuando muere Rocío Jurado dejando un vacío enorme. Bueno, de vacío yo diría que poco. Lo que le dejó fue una pedazo de herencia que alucinas y que, por cierto, no se sabe dónde está. Por otro lado, dice que a lo largo de todas las entregas, en este escenario en el que Rocío Jurado está de manera omnipresente, Rocío cumple su deseo de homenajear y honrar la figura de su madre. Pero luego el día de su fallecimiento, el día que se conmemora el día de su fallecimiento, no aparece ni por el cementerio. Yo creo que hay que tener poca vergüenza, de verdad os lo digo, para hacer este tipo de... Primero, de docuseries y segundo, hay que tener cara y jeta para hacer lo que está haciendo Telecinco, que es, ante el declive de audiencia, hacer que todo el mundo se haga suscriptor de mi Teleplus para verlo. No os preocupéis porque, desde luego, tengo canales que puedes ver mi Teleplus sin pagar y os lo contaré en primicia porque me parece brutal lo que está sucediendo. Al parecer, Ortega Cano sería el mayor perjudicado y volvería a hablar de Antonio David Flores. O sea, que a este hombre no lo deja en paz. A mí me recuerda esto a lo de Johnny Depp y Amber Heard, al final es más de lo mismo. Una obsesión constante, difamaciones y, bueno, esperemos que la justicia haga de las suyas porque, ya os digo, el próximo viernes se estrena la docuserie Rocío, bueno, en el nombre de Rocío. No sé qué os parece, si la vais a ver, si no, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.